¿Qué es la muerte de la muerte? No hay que hablar de la inmortalidad del hombre, no, no, el hombre no es inmortal, el hombre es mortal, el hombre es como la muerte pertenece al hombre, y claro, si yo empiezo diciendo, no, es que el hombre es inmortal, rompo toda la realidad, y para acercarse a un moribundo, a un condenado a muerte, no le vayas con la teoría de la inmortalidad, uno que sabe que se mueve, sabe que se mueve, después de tú eres inmortal, no, te vas a morir, lo que pasa es que vamos a ver si después de la muerte hay otra vida, una supervivencia o una resuelta, una resurrección que por definición entonces no hace inmortales, tampoco hemos de confundir, por ejemplo, la reviviscencia o el revocar la vida con la resurrección, todos aquellos que vienen de nuestra parte, muy, y nos cuentan su experiencia de la muerte, no han respetado, pero han muerto, han muerto, que tienen claros los conceptos, entonces cuando adelantemos por estos temas, es muy importante, el hombre es mortal, gracias a Dios, el hombre es mortal, la muerte forma parte de la vida, forma parte tanto de la vida, que ustedes están aquí, gracias a los muertos que llevan encima, no los abuelos, los de ustedes, si usted se hubiese quedado siendo el niño que fue a los dos años, bueno, estaría aquí, tú tienes cuarenta años, te has quedado a la altura de los dos años, hoy serías, tú estás aquí, gracias a que ha muerto en ti, el niño de los años, y el de siete, y el de diez, y el de veinte, si tienes más de veinte, y el de treinta, estamos aquí, gracias a los muertos de nosotros mismos que llevamos encima, es decir, que cada uno de nosotros es el que es, gracias a un camino que ha hecho de enterramiento de sí mismo, si, teóricamente, hoy soy mayor que ayer, este hombre de ayer, todo esto, son muertos míos, y uno está pensando que, si cada vez que algo muere en nosotros, algo más grande, aparece, el día que todo muera en nosotros, algo total aparece, pura filosofía, que bien se hable, o es que bien se hable. Pero volvamos a nuestro tema de la resurrección y la inmortalidad, decíamos que los que han muerto y vuelven, no han muerto, no han robado la resurrección, el caso por ejemplo de Lázaro, y Lázaro se estuvo haciendo por el cielo, Lázaro se estuvo en el cielo, y del cielo no vuelve nadie, si Lázaro volvió, es como estos de Múdry, que tuvieron un accidente y al final los dos de nuestro shock fueron evocados y traídos otra vez para acá, pues Lázaro no había muerto, porque los que mueren, resucitan, los que mueren de la resurrección, inmediatamente, y entra en la resurrección, del cielo no vuelve nadie, los resucitados son inmortales, no que nosotros seamos inmortales, los resucitados son inmortales, por tanto, si Lázaro vino, Lázaro se murió, y luego Cristo lo evocó, y vino para acá, se supone que no está vivo entre nosotros, es decir, que después de Cristo lo evocó, Lázaro murió otra vez, otra vez no, por primera vez, porque la primera vez no murió, entonces no tuvo experiencia de la eternidad, porque en la eternidad se es inmortal, y los inmortales no vuelven, los que vuelven, es que no eran inmortales, no habían muerto, no habían ingresado en la inmortal. Entonces llegamos con las dos ideas bien claras, el hombre es mortal, y repito, gracias a Dios, porque somos los que somos, gracias a la muerte que estamos llevando como condición de nuestra vida, el hombre es mortal, pero una vez que muere, entra en la resurrección, que le hace inmortal. También veremos la palabra de la resurrección, la digo filosófica, no me refiero de momento a ninguna visión, luego haremos un estudio del cristianismo, evidentemente que nos interesará, el hombre es mortal si el hombre muere, y nosotros admitimos, como ya veremos luego, que resucita, esta resurrección no significa otra cosa más que la entrada en la inmortalidad, antes no éramos inmortales con la resurrección del inmortal. Por tanto, después de la resurrección, nadie puede ser revocado a esta vida para que el cristianismo, porque esta vida es inmortal, para que el cristianismo vuelva a morir. Los muertos no vuelven a morir, los cristianos son inmortales. Y últimamente, para las raíces del hombre, posiblemente habrá que hacer que el temor de la muerte, y todos nosotros decimos que la muerte la llevamos puesta con la vida, que al morir estamos en la inmortalidad, y ya la muerte en Ima es percibida por el hombre como un cielo delante de cruces y gotes, o como un cielo delante de tormento, es decir, que en la muerte sucede algo definitivo, ¿por qué le tenemos tanto miedo a la muerte? ¿Por qué las antropologías nunca hablaban de la muerte? Y por eso todavía hoy, vamos añadiendo tímidamente datos de la muerte a la antropología, pero viviendo mucho las palabras. ¿Por qué el terror de la muerte? Bueno, se puede decir dos cosas. Primero, porque una inmensa tontería, pero para meditar, ¿verdad? Hombre, porque somos mortales, pero querríamos no ser. Si yo pudiera evitar mi muerte, si ahora viniera Dios y te dice, tú puedes no morir. No dudé en que más de la mitad de la humanidad sea apuntada a mí. Todos incluimos después la muerte, pues todos, la mayoría, incluimos después la muerte, y además algo seguramente agradable, pero sin embargo todos firmaríamos para no morir. Digo que se puede contestar una tontería, porque a lo mejor no estamos muy seguros de que esto de la otra parte sea seguro. Yo creo que estoy tocando temas que andan por ahí, ¿no? No a mucha profundidad, pero yo no quisiera morirme. ¿Y por qué no? ¿Por qué te rechazas la muerte? Hombre, ¿quién me asegura a mí que después queda algo? Otra respuesta. Y otro camino para respuestas, que es más bonita. Y no será que justamente rechazamos la muerte, porque lo más muestro que tenemos es la inmortalidad que desea. ¿Quién ha dicho que es más mío lo que tengo que lo que deseo? Posiblemente es más mío lo que deseo que lo que tengo. El hombre que deseo ser, lo que desean ser. No lo somos, no lo tienen. Y es más que ustedes que tienen o no. El hombre que yo quiero ser, es más yo que el yo que estoy siendo. Pero la inmortalidad que desea, se mete en mi vida mortal, y rechaza todo lo mortal ya. Y decir que justamente el terror de la muerte, puede ser una demostración de que nos mata la gana de inmortalidad. Tenemos tantas ganas de ser inmortales, que aún la muerte que nos promete la inmortalidad, nos debe pasar por el trance de la mortalidad, de puros inmortales que queremos ser. Que no somos, que queremos ser. Porque no somos inmortales, no es lo inmortal, viene esto. Y digo, aquí hay una raíz animal. Cuando el hombre apareció hace dos millones de años, no muchos más, el animal llevaba unos cientos de millones de años en la vida. Y el animal rechaza lo que es. Y no sabe lo que es. Y la fecha es importante. Cristo decía, un perro que muere, y sabe que muere, y sabe que es morir, es un hombre. Un perro muere, pero no sabe que muere, ni sabe que es morir, mucho menos. No sabe el perro que después de muerto no volverá a aparecer, pero no va a estar el perro. Sin embargo, el perro le echa a la mano. Le ataca a un león, se le defenderá. De un camión se le echa encima y, claro, cualquier animal, por lo que creen que sea, toda vida se defiende a sí misma. Y es posible que leemos dentro de nosotros una herencia, no de dos millones de años, esto es la humanidad, sino de algunos cientos de millones de años de defensa de la vida. Esto es muy importante. Pues tengan en cuenta que el hombre es el heredero de todo, el heredero contemporáneo de todo lo que ha sucedido antes que él. Es decir, que en mí viven todos mis abuelos, mis bisabuelos y tatarabuelos, y antes de Adán, por decir, y terminó, todos los animales, hasta que ya andan, hasta que ya andan. Porque es secundaria. Todos los animales están dentro de mí. Yo llevo toda esta herencia resonando dentro de mí. Por lo tanto, unos cientos de millones de años de animales defendiéndose de la muerte suena dentro de mí. Y yo instintivamente me defiendo de eso. Esto es importante porque aquí no interviene ninguna filosofía. Si a mí me viene un camión encima, instintivamente me refiero. Bueno, esto lo vengo haciendo hace unos cientos de millones. Lo vengo haciendo, lo que lo hizo mi padre y mi abuelo y el monofón que lo anterior a mí y hace que lleguen a los primeros animales o a la primera vida que aparece en la muerte. Esto tiene importancia porque este hecho ha empañado y nublado toda la visión de la muerte. Llevamos millones de años dependiéndonos de la muerte. Por instinto, por tanto, no dependemos de la muerte. La gente lleva distinto, otra idea todavía que habremos de corregir muy rápidamente y que en la asistencia a los moribundos hay que tener siempre, bueno, hay que tener dentro pero usarla solamente cuando sea útil y positivo usarla. Me refiero al texto o a la idea bíblica, por tanto, judeo-cristiana, de que la muerte además, además de que nos defendemos de ella por instinto animal, es una cosa lamentable y eso está en el genio. ¿Cómo nació la muerte? Dios hizo al hombre inmortal de la muerte. A mí que vaya el inmortal. Bueno, acostumbrémonos a usar mitos y vamos a usarlo primero, un grande, después el término son profundísimos. Jung dice que son las entreteras, el cañamato de nuestro ser. Un hombre símico, sin figuraciones simbólicas, no sería hombre, no existe. El hombre lo lleva enterrado y no lo usa ni lo quiere saber, pero dentro del cañamato, las columnas del hombre, los sostenes del hombre, son simbólicos. Digo que junto al terror animal por la muerte, la defensa instintiva que tenemos contra la muerte, está además el terror religioso. Hay que verlo del infierno y del cielo que se ve en la muerte tantas veces, el terror religioso que además las escrituras de los cristianos parece que favorecen. El hombre nació inmortal, Dios amasó a Adán y Eva y los hijos inmortales. Lo que pasa es de la serpiente que la traigió a Eva. Engañó a Eva, Eva comió la prueba prohibida. En aquel momento dice Dios, ahora moriré. El que sigue la muerte es fruto del pecado y se cita a Román Pablo. Román, ok, la muerte es el pecado. Por el pecado, entró la muerte es el pecado. Y por el paso que no lo dice, en el cielo, hay que interpretar bien y leer bien. Claro, este terror, este terror de la muerte como castigo del pecado, infisiona, empaña y aumenta además. Bueno, empaña la filosofía y aumenta el terror de la muerte animal. Y le vamos dentro. Es decir, que yo, según el proyecto de Dios, soy inmortal. Luego, por la atrastada de mi abuelita, Eva, me hice inmortal. La muerte es castigo del pecado. Luego, la muerte es otro asesino. Y esto, durante, pues, dos mil años de cristianismo ha contado. La muerte como castigo del pecado. Así es un castigo. Si Dios pone al hombre como castigo, el hombre que muere pasa por la muerte como un castigo. Es decir, que es caro. Hay que tener mucho cuidado con esto porque a veces usamos la palabra y sobre todo en funeral, se usa frecuentemente la idea de la muerte como castigo del pecado. Eso no se puede hacer sin haber leído que la escritura que no habla justamente de eso. Si la muerte es castigo del pecado, habrá que preguntarse qué clase de pecado había cometido Jesucristo. Y si solamente la muerte es como castigo del pecado, habrá que preguntar entonces cómo fue posible que Cristo muriera si no tenía pecado. Si la muerte es fruto del pecado, un hombre que no tiene pecado no puede muerte sin muerte. Una de dos. Habrá que explicar cómo Cristo, que no tenía pecado, pudo morir o qué pecado cometió Cristo. Estamos en un territorio que habremos de aclarar muy bien y que ya terminó esta suelta material. Vamos a usar con una idea. Habrá que pensar a ver si resulta que al final todo esto está muy contaminado pero que debía estar lo que tal porque la evolución era necesaria pero que estamos acercándonos a una zona de tal luminosidad del misterio, de la muerte, que nos deslumbra. Y otra vez estamos en la dualidad. Si la muerte fuera poco luminosa, la luz es tan luminosa que no la vemos, nos deslumbra. La luz hace ver pero demasiada luz ciena. Otra vez es igual. Aparecerá mucha. La muerte es esta situación dual. Es un punto en que algo que termina termina y algo que no termina termina. Tampoco se puede decir de otra manera. Ojalá la muerte es plan. No. La muerte es aquel lugar donde termina lo mortal y empieza lo inmortal. ¿Está claro? Pues si se entiende lo finito y lo infinito es igual. Lo que tiene el límite lo finito termina y lo infinito empieza. ¿Está claro? Que lo infinito no puede empezar sin que termine lo finito. No coincide infinito e infinito. Mortal e inmortal no coincide. Entonces el hecho de la muerte es de tal luminosidad que desde este lado solamente vemos que algo termina y no vemos que algo termina porque empieza algo que no termina. Aquí es dual y aquí la luminosidad. Digo pues que con estos materiales empezaremos a trabajar. Lo que hemos de lograr es que después de cada explicación de estas podamos tener un diálogo. Hoy no tendremos pero hoy el material es tan deslada tan tirado así que no sé si surgirá y no tengo el otro día así porque los conceptos han de estar muy claros. Yo estoy convencido y Elisa lo repite constantemente estoy convencido de que para acompañar a los monibundos a ser un claro no se necesita que lo seguen pero se necesita tener las cosas muy claras y muy asimiladas. Todas que nos digamos no pretenden mucha información para nosotros pero sí pretenden cambiar nuestra situación y solamente puede acompañar al lugar de la muerte a un monibundo aquel que ante la muerte ya tiene postura tomada y esta postura es positiva y luminosa. Para eso se necesitan 10 puntos o sea pero puede ser un toque de luz que te da en un momento dado que muchos tienen y si la verdad tuviera nada tú eres capaz de acompañar con una sonrisa y una paz y una esperanza inmensa a un monibundo. La paz la sonrisa y la esperanza son contagiosas pero solamente las contagios que las poseen no da esperanza si tú tiemblas ante la muerte no te atrevas jamás a acercarte a un monibundo porque le conflictas las cosas. Hay unas fibraciones y unas negativas que pueden envolver y matar al monibundo y al revés si tú tienes una postura tomada ante la muerte no digo de seguridad pero si te luz de esperanza mejor esperanza de seguridad acércate porque tú envuelves con tus ondas positivas al monibundo. Llegan los libros de Hitler Ross y verán cómo esto sucede constante pero personas muy preparadas un gran médico por ejemplo es incapaz de acompañar a un hombre con oveja cuando prefiero que a las carnes en el enemigo. Y en cambio un gran esperanzado o un gran creyente por ejemplo ese sí puede acompañar y además impunde luz y amigrilla y esperanza. digo que es muy importante que tengamos estas ideas porque yo no además que informar lo poco que yo sepa sobre esto es información así que la información a medida del tiempo esta información pretende cambiar radicalmente la actitud del hombre ante la muerte es lo que empezó a hacer Heidegger como ya ha dicho ya como diremos lo que hacen ahora las antropológicas la muerte es el punto más grande de la vida de la muerte Heidegger ya dijo el hombre que no ha muerto no puede hablar del hombre porque el hombre logra su verdadera dimensión en el momento del hombre porque toda la expediente resumida todas las fuerzas acumuladas todo aquello que ha querido y amado a lo largo de la vida se pone de pie en el momento en que un hombre muere muchas cosas que hacemos ahora mismo la charla que estoy dando basta apelar a un rincón de luz algo que no sé y un huevo de los raíos y ustedes apelan algo de sí para si te lo comprender pero cuando muramos todo lo que somos se pone de pie en nosotros y sucede el hecho de la muerte en la plenitud más grande de la vida de nosotros por viejo y cascado acuérdense por ejemplo de los casos de Moody que accidentes de la plancha el que ha vuelto con el planchado y queda prácticamente muerto evocado después de vuelta a la vida el hombre todos están contando que en el momento de morir pero en un instante o no creo ni una milésima de segundo toda su vida puesta de pie la interpretaron y la juzgaron como una latín como una vivencia vivísima en un instante porque claro aquel hombre fue aplastado en su cerebro en un instante y en un instante asigió toda su vida puesta de pie a la propia muerte que no se dio porque aquí hay que hacer la última reflexión todos estos que cuentan todos estos que cuentan su muerte no han muerto y mira lo que cuentan ya de toda la vida puesta de pie interpretar que contarían si pudieran contar su muerte pero no cuentan su muerte cuentan su cercanía a la muerte es horrible eso lo llaman diez veces feliz experiencia de cercanía a la muerte cercanía a la muerte no ha sucedido la muerte los que mueren no vuelven todos los que vuelvan todos los que hablan de la muerte son diez solamente se han acercado a la muerte y ya han visto todos además de la luz de que hablaremos tantas veces han visto que uno no muere sin darse cuenta y sin que acuda toda su vivencia y se fue plantada en aquel momento y se ponga que se eso no demuestra cuán serio es el momento y cuán grande es el hombre solo es hombre cuando ha muerto porque es un ser para la muerte porque todos aquellos que vivimos todavía no hemos dado nuestra talla la daremos en un momento de muerte que curioso que el hombre le da su talla si yo diría que si por lo menos en un momento no sé si todos alcanzan esto porque los que sufren mucho quedan muy descompuestos y yo diría que esto es solamente destructivo de la muerte conocemos la cara destructiva lo queremos pero es que la muerte sucede en zonas que no vemos y por tanto yo creo que la parte de la muerte que viene siempre si viene mucho más allá del gran sufrimiento que deja de haber con la hueca del sufrimiento ahora si ya la paz adviene en un momento en que el cadáver todavía puede captarla digámoslo así pues queda respetado pero hay muertos más muertos que sufren horrores y no pueden morir se les iluminan claro esto lo he visto yo siempre pero insisto si se acepta en un momento en que el cuerpo no la pueda captar entonces el cuerpo que queda queda ya con el rostro de la paz pero yo pienso que alguna vez debe suceder la aceptación de la muerte cuando el cuerpo ya no puede captar la dulzura de la vislada de la eternidad porque si no habría que explicar el caso de que queda con una hueca desagradable y no se puede decir que sean precisamente grandes pecadores una persona muy santa y muy buena que queda es que el hombre no lo olvidemos es animal a la vez y el cuerpo por tanto reacciona animalmente a muchas cosas que suceden luego en la parte digamos espiritual o en la otra parte del hombre suceden y no afectan ya al cuerpo y bien yo creo que lo más importante es saber que si se tiene la suerte de asistir a una muerte se asiste al momento de la grandeza de aquel hombre que está que en toda su vida junta no ha dado la talla que da a la hora de muerte con fruto y animal que sea algo sucede muy serio algo tan serio que como sabéis los cristianos decimos que en ese momento se puede decidir toda la vida tú puedes ser un animal toda la vida esto es la suerte y al último momento de convertirte que vas al cielo el buen ladrón es un caso lo estás diciendo lo importante de la muerte es decir que el momento de morir pesa más que toda tu vida aún es tan serio es profundísimo entonces si la muerte está superficial tú en un minuto no vas a corregir 80 años de mala vida y sin embargo el buen ladrón me está enseñando que si se puede hacer perfectamente no solamente porque te confieses no 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 es momento de hacer tanto la muerte no momento de cruzar el umbral es de tal densidad de tal espesor que toda tu vida no vale lo que vale aquella decisión en el punto de muerte yo no creo que los que asisten a un mundo sepan que sea grande es verdad por esa parte de lo que decía yo a Gloria sobre la descripción de la muerte también es verdad esta gran profundidad que estoy diciendo no sucede a la vista del que asiste el que se muere muere a profundidades a profundidades únicas y últimas en la personalidad es el hombre y todos tenemos en las profundidades de cada uno nuestra personalidad donde somos el que realmente somos y ahí nos morimos por tanto los que quedan fuera y nos ven morir asisten a una descripción de la muerte pero están a millones de kilómetros de distancia así y todo hemos de acompañar a los que nos sobre una etapa nueva en la antropología y en la asistencia a los morimos hasta ahora la iglesia misma acompañaba hasta un kilómetro de la muerte pero hoy se nos da la posibilidad se abren caminos para que le demos la mano al volimundo que Isabel lo está haciendo constantemente no sé si han visto ese libro vivir hasta despedirnos pues una parábile de fotografías que como cambian los que van aceptando la muerte pero muchas veces por un consejo por una presencia a veces no olvides nada también lo aprendemos no hace falta es eso se abran sobre todo después de la muerte es todo nuestro tributario se muere uno y todo el muchacho de frente y se queda su mujercita de 25 años hazlo a mí de esta mujer y se le va a contar no te preocupes que eres su marido está viviendo con las manos que eres uno que lo mejor te puedes hacer porque no encontrarás palabras que suenen bien para que la pobre dita de 25 pero una cosa pues no estar a su lado y se ve lo que no puedes hacer por tanto con el volumen lo mejor que encuentras las palabras para asistir darle la mano apretar sonreír no sabemos la cantidad de energía que se puede transmitir y como el muerto y el muerto esto lo veremos otra vez en el saber muy bonito como el muerto aprecia y estima y sabe siempre estas cosas la presencia la presencia de un ser vivo ante el que se respire o al lado que se respire desagradeciera siempre y siempre sentirá aunque parezca que están en contra hemos de dialogar sobre algo más lo difícil lo advierto ya desde esta charla y las siguientes es lograr el vocabulario por eso arrojo material y luego cuando recojamos no estará disgusto como hoy supongo que estamos directores un aturdimiento no queda más remitir soltar las palabras y dejarlas aquí se van cubriendo una con otra y al final las usaremos las colocaremos cada una en su sitio y creo que podremos hacer unos buenos cursos de asistencia puedo hacerte una pregunta se me ocurre ahora pensar tú has dicho que Lázaro en realidad no había muerto porque si hubiera muerto habría resucitado y tal pero la Biblia si no me falla la memoria decía que ya olía mal que hacía tres días que había fallecido etcétera entonces si no había muerto no es milagro el resucitar a los muertos porque si uno muere es que entonces me echa un poco de lío porque si bueno te mueres resucitas y resulta que si lo trae la vida otra vez es que no se había muerto entonces se habla de un milagro yo te puedo liquidar esto fácilmente diciendo que toda la resolución de Lázaro según los de secretario es una para mí yo pienso que Lázaro murió e incluso digamos el ser de Lázaro por decir el alma se alejó en que el cuerpo ya empezaba a pulirse pero sin embargo el ser de Lázaro no traspasó el cuerpo se descomponía pero el ser de Lázaro digamos se debía resucitar no llegó a la resolución abandonó su cuerpo y así como un alma en las experiencias de lo muerto puede abandonar el cuerpo unos segundos el Lázaro va a abandonar un día más tiempo eso es una explicación humana que no sabemos porque si eso es parábola si es un hecho de Jesús pues había que preguntarle a Jesús a ver qué pasó no de la descomposición pero así como uno puede estar bueno pues dejar el cuerpo yerto durante unos segundos y luego volver a él pues es que lo dejó cuatro días esto por un lado y en segundo lugar lo del milagro bajo el milagro bastaría que yo te dijera no Lázaro no había muerto pero hacía el camino de la muerte y era irrevocable en él porque Cristo lo llamara es un milagro es que es una trayectoria volirse no es un acto y en ese sentido hay que interpretar cuando dice resucitó a los muertos resucitaba a muertos en ese sentido estaban todos en la trayectoria evidentemente es que los resucitados cuando uno muere resucita los resucitados no pueden volver a muertos estos hombres no habían resucitado pero como la resurrección coincide con la muerte no habían acabado de morir estaban en trance de morir y el milagro puede consistir no tanto de que los evocó desde la eternidad que eso no no se hace ni Dios lo hace es que suena sino que los evocó desde una ruta que sin la intervención de Jesús hubiese terminado la muerte así sí que se entiende que si no es contrarre esto tuvo el poder de evocarlos donde ningún médico los habría evocado lo que ha dicho y al instante nos quedaste mucho que ya los hombres no han podido han vivido con la vida hasta la naturaleza solamente los ejércitos para la naturaleza y al largo yo he leído que ya los tres históricos en tratamientos hacían una serie de cosas como suponiendo una nueva vida entonces no me están creando es que el hombre la humanidad como seguridad no tenía ninguna pre-intuiciones posiblemente desde a la niera la niera se implica que tiene el grupo humano que existe porque realmente al final del paleótico o primitivo los enterramientos que han encontrado las mismitas por la ciudad de la Tierra están siendo el problema de que enterrar al muerto al muro de peto es decir que saben que está comando en el seno de tu madre o sea que ha nacido a una vida muy grande el mundo se ponía alimentos para los amados los romanos mismos pero lo que pasa es que los romanos son muy curiosos se ha leído la pequeña teología de los dioses pero los romanos ponían comida a sus muertos para que hicieran tranquilamente el camino hacia el Hades que es el lugar de la desaparición o sea que el muerto se muere durante años no hay nada de inmortalidad esta idea hombre cuando te mueres me quedan años de camino hasta que acabas de morirte y para que no te mueres de hambre es muy triste la visión de los romanos ya que los romanos hay que tener mucho cuidado en invocarlos como testigos de la inmortalidad no parece pero puede ser porque como Platón ya sospechó y destruyó aquí una frase formidable Platón dice quien sabe si al vivir morimos y al morir vivimos no son raros hijos y está sino que es el judío y los romanos creían en la inmortalidad pero la mayoría de los romanos no creen y eso vale para los antiguos también no tenemos demostraciones masivas de que la humanidad creyera en la inmortalidad sino particulares algunos hechos aislados de enterramientos paleolíticos algunos hechos de los egipcios luego los griegos luego los macabeos estos ya empiezan a ensimar seriamente y llega a Cristo pero digamos que los judíos habían descubierto la posible inmortalidad 150 años y la seguridad de la inmortal con hostilidad depende de mi señores pero es que ves toda la inmualidad y la seguridad de que somos inmortales y te dirás ¿quién la tiene? pero debemos estar en lo mismo sospechamos creemos pero si no es a través de alguna ambición o algo así no acabamos de estar muy seguros de que seamos inmortales ¿quién me asegura que después de la muerte haya esta duda es la que queremos eliminar rápidamente espero que sea muy rápido porque está claro que si tú dudas de tu resurrección ha dicho que las mujeres después de conmigo te ha tocado así que ciertamente el hombre desde el principio odia algo el hecho de enterar los muertos en casa entonces en general sabían que los abuelos por lo menos defendían la vida de los actuales si yo entiol a mi abuelo en mi cabaña o en mi cueva en el paleolítico porque entiol a mi abuelo y no lo he hecho a los perros bueno el aninismo decía que es que las puertas del muerto pasan al vivo de él entonces son inmortales en su dependencia hay que explicar cada sí pero ciertamente sea lo que sea y sea lo contaminado que esté desde el paleolio no se resignan las muertes eso es importante y tiene unas formas de enterar a sus muertos dejarlos en arriba del centro de la casa dentro de la casa en tirajes poner alimentos a su lado en forma de fetos entonces este hombre no sé por lo menos desea si no inmigrante desea que el muerto no sea y que la muerte no sea de una forma ya más gente más filosófica hay que acercarse mucho a nuestro tiempo de dos mil años que no sabemos se ha juntado y me imagino que se fijará más en los que no creen que exista nada más después de la muerte en lo que es el tema de la resurrección se va a tocar en el tema todo despertó la reencarnación y otro tipo de decisiones que tracen otro tipo de creencias que tal vez que de tradición cristiana sino por lo menos desde el turismo yo de todas las regiones no las conozco pero lo que no sé de otras regiones sí que lo viremos en el tema lo que pasa es que todos los temas se refieren siempre igual o a la muerte misma o a después después de la muerte ya depende de la concepción que se tenga por ejemplo la reencarnación es una forma o de purificar el alma o es una forma de supervivencia como alguien ha pensado alguna vez y de supervivencia interminable es decir que los cátaros decían que las reencarnaciones son infinitas tanto la reencarnación por lo tanto puede ser una purificación hasta que llegas al cielo para premiar como puede ser una forma de sobrevivir indefinida reencarnación constantemente las formas tanto una como otra la de reencarnación sucesiva interminable o el círculo del eterno retorno es poco consoladora ¿bien? pero otra vez es una idea de inmortalidad de alguna forma el hombre está diciendo que no se resina que todo termine formado esto es importante bueno nos vamos ya a descansar muchas gracias espero que el próximo día ya de ahí luego cuando se haga la historia gracias